Es un producto específico donde nosotros promedialmente no hemos tenido un desequilibrio entre la producción y la demanda de arroz. Es cierto, si en algún momento ha habido un ligero desequilibrio, creo que ha sido el año 2008, porque había ocultamiento, pero Bolivia no debería tener problemas para abastecer la demanda interna en el rubro de arroz. En este caso, obviamente, es una manipulación, una especulación, un ocultamiento dirigido a alterar los precios, especular con la economía popular. ¿El agio está penado en nuestro medio? Está tipificado penalmente, efectivamente, y bueno, el Ministerio Público va a hacer las investigaciones. El señor fiscal me decía precisamente que aquí hay que establecer quiénes son intermediarios, quiénes son propietarios, quiénes son los que están financiando esta acumulación de arroz. Es cierto, están viendo en estos seis o siete ambientes de este comercio unas 2.300 bolsas, hemos calculado, unos 2.300 quintales. Entonces, es una cosa muy grave. ¿Hay otros similares, Ministro? Sí, seguro que sí, seguro que sí, se va a seguir. De momento, se tienen marcadas todavía algunos lugares en esta misma zona, se va a continuar con esos operativos, y luego, en la medida en que Inteligencia, es un trabajo de investigación que hizo el CEIP, entonces, Inteligencia nos va a ir orientando donde también está ubicando otros sitios para desarrollar los operativos. ¿Este arroz sí, este incautado, en este caso, Ministro, se va a vender a...? Sí, ese es un arroz que lo estamos secuestrando, y se va a ordenar su puesta a venta de manera inmediata, para lo cual los funcionarios del Ministerio de Producción van a estar haciendo el control correspondiente, independientemente de que las acciones judiciales continúen bajo la dirección del Ministerio Público. ¿Para hay bolsas con envases de mapa, Ministro? Hay harina, ¿no? Hay bolsas de fideo, hay arroz, hay otros productos, pero en algunos casos son productos que están camuflando, ¿no es cierto? La acumulación de arroz, que en muchos casos está escondida debajo de bolsas de harina y de otros productos. ¿Qué es lo que se tiene en las carreteras, Ministro? ¿Y nosotros no estamos haciendo, siempre hemos vendido a la dirección de los productos? Ya, yo calculo que con un par de operativos más vamos a estar aproximándonos a los 6.000 quintales. ¿Qué está ocurriendo de tema? ¿Qué está ocurriendo de los quintales? Vamos a dar un informe oportunamente. ¿De la policía que se estuviera? Está la policía trabajando para persuadir, para controlar, para tratar de habilitar las vías, pero mucho depende también de que haya racionalidad en la postura de los dirigentes. Yo, Ministro, para la planta nueva, ¿estás realizando operativos de incautación de arroz adelante? ¿El país lo escucha, Ministro? Sí, con mucho éxito, un buen trabajo que ha hecho la policía. Inteligencia ha ubicado este lugar, donde hemos encontrado más de 2.300 quintales. Vamos a hacer un par de operativos más, pero bueno, ustedes están viendo que más o menos en 6, 7 ambientes acá se estaba acumulando una gran cantidad de arroces con fines seguramente de manipular los precios, de incurrir en agio y especulación. Gracias, Ministro. Muchas gracias.